El proceso del duelo, el proceso del luto, es una etapa, es un movimiento único e individual de cada individuo. Y nunca, absolutamente nunca, se le debe de atribuir un estándar, un promedio hacia toda la gente. Cada persona sufrirá, vivirá y se recuperará de un proceso de a su propia manera, en su propio tiempo y bajo sus propios términos. Muy buenas tardes, querida audiencia. Piensen en esto. El día de hoy es miércoles 29 de diciembre del año 2021, el año de mi tragedia, el año del fin de mi mundo. E indudablemente ya, espero que ya lo hayan entendido, la era de la corona. Estamos a menos 10 grados, son exactamente las 3 de la tarde con 10 minutos. Y hoy quiero comenzar un poco, sin guión, sin plan, sin preparación, a hablar un poco, charlar sobre quién fue mi amada esposa, Elisa. Su relación conmigo, tal vez como nos conocimos, anécdotas que volverán a este canal en algo muy aburrido para muchos. Y yo lo entiendo. Aquellos que encuentran esto como algo inaceptable, es totalmente entendible. Tienen todo el derecho de ir a buscar otro canal que les informe de lo que usualmente nosotros hacemos aquí. No será el caso mío, ni de este canal, por algún tiempo. A menos que suceda algo extraordinario, lo informaré. De otra manera, este canal se dedicará a honrar a mi esposa durante un tiempo indefinido. Son ustedes bienvenidos a acompañarme durante de todo este proceso. Hoy, me costó mucho trabajo salir de casa. Yo ya tenía el presentimiento de que eso iba a pasar, porque así son los procesos del duelo. No hay de otra. No hay de otra. Además, ayer fui a hacer una caminata como de entre una hora y media y dos horas, alrededor de un lago que tenemos aquí a 10 minutos, rodeado de bosque. Y hoy desperté muy aguitado, muy, muy aguitado. Obviamente por el duelo, pero también con una garraspera en la garganta medio extraña. Y yo sé que no es COVID porque yo sé muy bien cómo me cuido. Aunque los expertos dicen que todos vamos a contraer Omicron mucho antes de la primavera, en semanas, según los expertos. Ya veremos. Mi amada esposa se hacía llamar Biótima Aspasia. Ambos nombres son derivados de personajes históricos y mitológicos de la antigüedad muy, muy lejana. Ahí búsquenlo ustedes. Googleenlo, investiguenlo. Por lo que voy a honrarla y de hoy en adelante la voy a nombrar, la voy a llamar Biótima Aspasia, además de llamarle por su nombre Elisa. Mi amada Biótima Aspasia siempre odió con todo su corazón. Un odio profundo y me explicó por qué, aunque yo no lo entendía al principio, pero ella odiaba que le llamaran Concepción o que le llamaran Conchita. No solo no le gustaba, lo odiaba abiertamente. Entonces, ese nombre en casa era un nombre totalmente innombrable, prohibido. Yo nunca la llamé así. Ese podría ser un buen principio en esta conversación sobre ella. Y obviamente estas conversaciones también tendrán mucho que ver conmigo mismo, con mi propia situación. porque van de la mano. Siempre fuimos de la mano. Elisa y yo, literalmente, estuvimos siempre juntos, muy juntos, en nuestros diez años de matrimonio. Yo, personalmente, solamente una vez, en el año 2012, me separé de ella para viajar a México, a la presentación del libro de Semefo, mi colectivo de arte al que yo pertenecí en los años noventas. Pero fuera de eso, en diez años, las únicas veces que nos separamos fueron para que ella o yo fuéramos a trabajar durante el día, o ya estando aquí en la isla, para que yo me fuera de hiking, de excursión, o ella también hacer sus cosas. Una sola vez, se ausentó una semana, porque fue invitada a participar y tomó un curso de construcción de casas de Cove. El Cove es una especie de adobe, pero no es adobe. Y si fuera a una isla, una semana entera, a construir una cabaña de Cove. Todo el demás tiempo estuvimos tan juntos, tan juntos, como dos almas gemelas. Por eso mi proceso es tan doloroso. Casi, casi insoportable. No sabía que esto iba a pasar. Me dio calor. Hay una cuestión que sucede durante... Durante el luto, durante el duelo Y por eso este video inició con esa introducción Y desgraciadamente A la hora de querer hacer el bien Por empatía y cariño Algunas personas cercanas a uno Dentro de su ignorancia Y su desesperación por ayudar Al amigo o al familiar amado Intentan Empujarte A salir adelante Hello Sin embargo Eso muchas veces resulta Improductivo Ofensivo Contraproductivo Humillante Y molesto Y entonces se crea un conflicto Porque entonces Las personas Ellas se sienten ofendidas Algunas veces No todas Porque piensan Que somos unos ingratos Los que estamos en duelo Que somos unos desagradecidos Que somos unos desagradecidos Por lo que Más allá De Ayudar en el proceso del duelo Hieren y dañan Y muchas veces De hecho en manera general Cuando eso sucede Es porque la persona que quiere ayudar Nunca ha tenido Que lidiar Con un proceso de duelo Tan cercano Como el de un esposo O una esposa O como el de un hijo menor La muerte de los padres Y de los hijos mayores Ya cuando tienen muchos años Viviendo fuera de casa Y están ellos mismos casados Y demás Es diferente Muy diferente Y no se pueden comparar Unos con otros Pero uno de los dolos más fuertes El más fuerte que existe Es el de perder un hijo Cuando son desde bebés Hasta antes de dejar La casa materna La casa familiar Porque son muy chicos Porque los padres Nunca deberían ver a sus hijos morir Y menos a esa edad Cuando todavía son parte Del núcleo familiar Hola 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 Entonces En segundo lugar El más doloroso Es la muerte Del cónyuge En este caso Mi esposo Y El proceso de duelo Y déjenme dejárselos bien claro Es importante El proceso de duelo Nunca termina Aquellas personas Que creen que el duelo Tiene un límite de tiempo Están muy equivocadas Y yo les invito A leer Sobre tanatología Y a tomar cursos Sobre lo mismo Hoy en día Hay muchos cursos En línea Sobre el fin de la vida Y cómo lidiar Y cómo lidiar con ello Háganlo Les va a servir a ustedes Y a nosotros De otra manera En lugar de ser ayuda Se convierten En una espina En la espalda De la persona Que está en duelo Una astilla En el zapato Dolorosa E inútil El proceso del duelo Dura toda La vida Uno ya no se recupera Jamás Y eso es un hecho No lo estoy diciendo yo Dentro de todos los procesos Largos y diferentes Que cada individuo vive Único E individual La única similitud Es que el proceso Nunca termina El duelo es eterno Lo que sucede Es que aprendemos A vivir con ello Aprendemos a vivir Con la pérdida Con el vacío Y si tenemos alguna creencia Religiosa De fe Mitológica Eso nos ayuda Muchísimo Eso sería para mí La única Noble razón De la existencia De las religiones Aunque yo creo Que la humanidad Estaría mejor Si realmente Reconociéramos Que es Una intriga Que es un misterio Nadie Sabe realmente A donde vamos a parar O a seguir Después de la muerte Hoy se me dijo Con el afán De ayudar Que yo tendría Que recuperarme De este duelo En unos cuantos meses Mucho antes De que terminara el año De manera clínica Se le recomienda A la persona Sufriendo el duelo Que su proceso Debe de durar Por lo menos Dos años Y entre otras cosas Altamente se le recomienda No Iniciar Una nueva relación De pareja Sino hasta empezado Y transcurrido El tercer año Y de hecho También se le recomienda O se nos recomienda Si podemos evitarlo No tener Tampoco Relaciones sexuales Porque puede dañar Emocionalmente De manera irreparable Y mucho más Cuando La persona La pareja El cónyuge La cónyuge Era alguien Realmente amado Que éramos una pareja Que realmente Nos amábamos Profundamente Y tuvimos una discusión Muy larga Yo me molesté Mucho De manera muy grave Porque Llegó un momento Cuando yo estaba explicando El proceso del duelo Y que en mi caso Nunca iba a terminar Porque dentro de la sociedad De la sociedad Patriarcal Occidental Canadiense o mexicana No importa Nuestra relación Era única Por el gran respeto Y el gran amor Que nos teníamos En el cual En diez años Nunca hubo una discusión Realmente seria La cual Pusiera en peligro La relación O creara un conflicto Perdurable Ni nada parecido Nos apoyamos Nos apoyamos De manera incondicional Eternamente A todas nuestras decisiones Sueños Y anhelos A todos nuestros retos A todas nuestras Caídas y errores Elisa Tal vez ya lo comenté Nunca Fue celosa Ella me enseñó A dejar de ser celoso Desde el primer año Que nos conocimos Y lo borró De mi existencia Elisa Aceptaba Que yo le echara ojo A las mujeres en la calle Que les echara piropos Que hablara con ellas Que les dijera Que le dijera yo a ella Wow Mira esa pelirroja Ella sabía Que yo tenía un crush Mítico Con las pelirrojas Y Yo podía abiertamente Comentarles Sin ningún temor Sobre la belleza O la buenés Como se dice Coloquialmente De cualquier mujer En la calle Ella sabía Que yo como artista Dedicado al arte erótico Tenía Tengo Veía Y veo De manera cotidiana Pornografía Es parte De mi vida Es parte De mi investigación Artística Permanente A ella no le molestaba A veces incluso Bromeábamos Nunca sucedió Nunca hizo falta Que podríamos tener Un trío Y a veces incluso Lo llegamos a plantear A analizar Pero nunca hizo falta Ni siquiera Como experimentación Pero éramos abiertos A hablar De todo ello Elisa sabía Que yo tenía Amigas De sexo femenino Por todos lados Y que de hecho Algunas tenían Y tienen Crushes conmigo O yo con ellas Y a ella No le importaba Ella confiaba Y de hecho Ella decía Que si algún día Yo le ponía El cuerno A ella No le iba a importar Porque sabía Que yo la amaba Y ella me enseñó A considerar Lo mismo Sin embargo Nunca hizo falta De ninguno De los dos lados Y lo podemos Comprobar En ambos lados Yo nunca le puse El cuerno Ni ella a mí Y desgraciadamente En la sociedad Occidental Todo eso Que yo acabo De decir Que nosotros Teníamos Como virtudes Es común En más del 80% De las parejas Y yo lo sé Muy desgraciadamente Casi todos Mis amigos Y familiares Le han puesto El cuerno A sus esposos Y esposas De manera Casi cotidiana Desgraciadamente Como otra virtud Que nosotros tuvimos En la sociedad Actual Los cónyuges El matrimonio No puede confiar En las cuentas Bancarias En las tarjetas De crédito Del otro Se roban dinero Mutuamente Se engañan En cuestiones Financieras Hay secretos Créanlo o no En nuestra relación No existía Nada De eso Nunca Hacíamos cuentas De nada De nada Ni siquiera Para pagar Nuestros impuestos O Ver cuánto Habíamos gastado En despensa Nada Nunca Hacíamos cuentas De nada Porque no éramos Despilfarradores Y confiábamos Ciegamente Al uno Del otro Las cuentas Bancarias Eran Mancomunadas Son todavía Y todo eso Ayudó A que ni siquiera Tuviera Ella que dejar Una herencia Porque Todo nos Pertenecía A los dos Cosa Que Desgraciadamente No puede suceder En casi Ningún caso Porque Cuando viene Un conflicto En vez De Tortolitos Se convierten En hienas Que se devoran Unos a otros En nuestro caso Eso Nunca Sucedió Nunca Y por eso En esta discusión Que yo tuve Hoy Yo explicaba Que nuestra relación Era única Única Y entonces Se me respondió De manera Muy molesta Que El problema Era que yo me consideraba Muy especial Muy dentro Del ego A final de cuentas Que me puede importar Esa opinión Si no me conocen Si en realidad No conocen La relación No la vivieron Y dicho Y dicho y hecho Tanto tenía Yo Tanto tenía Yo razón Que Se me explicó Que las buenas Intenciones Estaban basadas En el hecho De que esta persona Nunca Había tenido Un esposo Por quien Sentir Lo que yo sentí Y siento Por mi Hermosa Elisa Y mucho menos Ha perdido A un cónyuge De la manera En la que yo Perdí a Elisa Ahí está Plena ignorancia Y entonces El enfoque De esta conversación Es precisamente El hecho De que Uno debe cuidar Mucho La manera En la que se acerca A hablar Sobre El proceso De duelo Del doliente Realmente Realmente Se debe De tener Mucho Mucho Cuidado Al tratar Estos temas Con los dolientes Se pueden Producir Heridas Irreparables No toda la gente Es tan fuerte Como yo Fíjense ustedes Como a pesar De la fuerza Que tengo Al haberme estado Preparando Durante 35 años Como experto En arte Tanatológico Al ser Un tanatofílico Que no es lo mismo Que necrofílico Es muy diferente Investíguenlo ustedes A pesar De que me preparé Durante casi Cuatro años Que duró su cáncer Aún así Miren como estoy Sufriendo Estoy en el limbo Mi vida entera Es como Estar rodeados De neblina Me resulta Casi Insoportable Poder Seguir el paso Ya lo dije Si no lo dije Lo comento Hoy Me costó Un huevo Y la mitad Del otro Ponerme Los pantalones Y las botas Para salir A caminar Hoy Vino La Cruz Roja A la casa Al departamento A recoger Todo el equipo Que se nos había Prestado Por medio Por medio De la Cruz Roja La cama De hospital La silla De ruedas La caminadora O andadera El cómodo O taza De baño Portátil Y la banca Para la tina Del baño Una banca especial Y a pesar De ser Un gran alivio El hecho De tener Que dejar Pasar A los choferes De la Cruz Roja Para recoger Ese equipo Resulta Extremadamente Traumatizante Entonces Es un logro Para mi Estar aquí Hello Hello Es verdaderamente Un logro Una meta Cumplida El estar aquí Caminando Con ustedes Y es un proceso Que irá Día A día Avanzando Poco A poco Y como dije Hace un momento Hace un rato El duelo Durará siempre Y es una herida Que nunca cierra Y menos Cuando hay una relación Como la que tuvimos Nosotros Uno más bien Aprende A vivir Con el dolor Y aprende A vivir Con ese vacío Y dentro De los procesos Viene un momento En el que uno Por fin Deja ir A la persona Cada Cada día Un poco más Durante la caminata De ayer Yo hablaba Con uno De mis amigos Que me decía Que cuando murió Su esposa Participaba En grupos De apoyo Mesas redondas En donde La gente Con exactamente El mismo problema Se sienta A discutir Su propio dolor Lo comparten Lo comparten Lo comentan Y en ocasiones Se hablaba De diferencias Tan abismales Entre unos y otros Que había Que había mujeres Un sueño Un sueño Psicológico irreparable Es un proceso De duelo Que los demás Tienen la obligación De Callarse Y respetarlo Y no No alejarse No alejarse Porque eso es Aún más Ofensivo El decir Bueno No quiero Ayuda Me voy a alejar Eso resulta Aún Peor Y entonces Así Entiende uno La bizarrez De las personas En esas mismas Conversaciones Otras personas Contaban Que al segundo Día De la muerte Del cónyuge Se deshacían De todo Y no lo donaban No lo vendían No lo regalaban Lo tiraban A la basura Se deshacían Absolutamente De Todo Al segundo día Ese es Otro proceso De duelo Diferente Irrespetable Nadie Tiene el derecho De entrar En polémica Con ese Respecto Entonces En esos dos Extremos Existe Todo un Arcoiris Toda una Gama De diferentes Procesos Diferentes Tiempos Diferentes Maneras De tener El duelo Pero Algo Que yo Reconozco Que se Tiene que hacer Que yo Me negaba Al principio Y que le prometí A Elisa Que lo iba a hacer Y de hecho Lo comencé a hacer Antes de que muriera Fue Pedir Ayuda Estar cerca De Cualquier Tipo De ayuda Que la sociedad Te pueda Proporcionar En mi caso En mi caso Ya se los comenté El otro día En otros videos Todas las terapias Que estoy tomando Que voy a continuar Tomando Y que voy a tomar Un curso De mil dólares Para convertirme En un End of life Dola Y algunas personas Ya me han preguntado Pero eso ya no te sirve Ya murió No, no, no Es de hecho Cuando más Me va a servir Porque además De que me va a servir A mí personalmente Me va a ayudar A que la gente Que sufre esto Sea ayudada por mí Si es que yo Dentro de mi propia Libertad Y libre albedrío Decida convertirme Profesionalmente En un End of life No en un voluntario Porque Desafortunadamente Un voluntario Necesita primero Tener Una libertad Financiera Que yo no tengo Pero tal vez Algún día Lo logre Si Como lo tengo Planeado Y como se lo Prometí a Elisa Continúo Echándole De ganas Muchas ganas A mi carrera Artística Y es algo Que realmente Pienso hacer Por eso Es la cuestión Elisa murió Sabiendo Que yo Iba a sufrir Muchísimo Yo a Elisa La vi llorar Contadas veces Con una mano Contadas veces En nuestros Diez años De matrimonio Lloraba Porque tenía Porque tenía problemas Muy fuertes Con su madre Tenían una relación Muy Muy difícil Y Ya En realidad Eso era Nada más Lloraba por eso A veces Contadas Ya dije Que con una mano Pero Durante este proceso De cáncer terminal En los últimos Seis meses Y más Durante los últimos Tres meses Lloraba Muchísimo De la nada Se ponía a llorar O de repente Estábamos platicando De algo Y se ponía a llorar Y cuando yo le preguntaba Por qué lloraba Ella me decía Que no era de dolor Que no era de tristeza Ni porque se iba a morir Que lloraba por amor Que lloraba Porque Se sentía Bendecida De tener A su esposo De tener a un hombre Como yo De tener a Juan Junto a ella Desde hace 10 años Y por supuesto Mucho más Durante Este cáncer Porque yo Me enorgullezco De decir Que nunca Me separé De ella Durante Los cuatro años Que le dio el cáncer Y eso ya lo dije Antes Y de eso Si me enorgullezco Aunque hay Algunas religiones Incluso Algunos misticismos Que crean Que el orgullo Es muy malo Yo no puedo Más que enorgullecerme De eso Y lloraba mucho Porque me amaba Y luego Lloraba mucho también Porque le dolía Precisamente eso Le dolía mucho Verme sufrir Y le dolía Con toda su alma Que sabía Que muy pronto Me iba a dejar Solo Y con un dolor Inconmensurable Inconmensurable Porque además Ella sabía Lo mucho Lo profundamente Lo locamente Que yo la amaba Y desgraciadamente Y desgraciadamente Ese es el proceso Del amor Del verdadero amor Que duele Que duele También En la misma magnitud Que en la que se goza El duelo No es tristeza No hay que confundirlo El duelo Es un proceso De dolor De pérdida Pero no Es tristeza Hay momentos Durante el duelo En los que ciertamente Se pueden tener Momentos de felicidad Instantes Pedacitos Ratitos Es parte del duelo También Así como a veces Da insomnio Hay pérdida de memoria El sistema Metabólico Está tan alterado Que El hambre Cambia A veces Se tiene Muchísima hambre A veces No se puede comer Ni siquiera Una uva Es un proceso Larguísimo Y por eso Hay que pedir ayuda Por eso Hay que intentar Salir adelante Y Elisa Lo sabía Y por eso Al final Elisa Murió tranquila A pesar de su Gran dolor Al dejarme Porque sabía Que yo No me iba a dejar Caer Y no solo No me voy a dejar Caer Sino que voy a Seguir adelante Y aunque El duelo Me va a durar Eternamente Nunca 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 Voy a olvidarla Pero voy A continuar Con mi vida Y llegará un momento En algún Día del futuro Lejano En tres Cuatro años Que se yo En el que yo Conoceré A una bruja De entre Treinta y cinco Y cuarenta años De edad Que se enamore De mi Y yo de ella Porque eso sí Va a tener que ser Una bruja Ya no podré Casarme con alguien Que no Lo sea Si es que lo llego a hacer Entonces Por favor Si ustedes Quieren ayudar A una persona En su proceso De duelo Primero Investiguen Cómo hacerlo No se puede hacer Bajo instinto O bajo Ya veremos Qué pasa El proceso De duelo Tiene que ser Tratado Con una gentileza Casi Quirúrgica De otra manera Lo único Que se va a lograr Es lastimar Al doliente Y aquí me despido Ha sido una caminata Muy amena Me hacía mucha falta Tengo que hacerlo ya Más seguido Y es algo Que prometí hacer Y de hecho Ayer Por cierto Ayer caminé En este lago Con estos amigos Pero porque manejé Hasta el lago A pesar de las condiciones Como conductor novato Nunca había manejado En la nieve Y en el hielo Y a pesar de que Mi carro Tiene llantas nuevas De invierno Especiales Me daba un poco De miedo Y lo hice Y eso es lo importante Lograr Deshacerse del miedo Anoche cumplí un sueño Que Elisa y yo Teníamos desde Hacía cinco años O más Desde la primera vez Que se empezó A rumorar Que la película Dunas Iba a rehacerse Con el director Belvenu Un director excelente No la pudimos ir A ver al cine Porque yo le prometí A Elisa Que no iba a ir yo Solo a verla Cuando ya estaba Ya mal Íbamos a irla a ver juntos Pero ya estaba Tan débil Que ya para las cinco De la tarde Estaba ya Muy cansada Como para salir Y además Con la cuestión De Omicron Y demás Nos quisimos Ayer la compré En Youtube Y la vi Cumpliendo un sueño Para ella Y para mí Y ayer El refrigerador La puerta Del refrigerador Se abrió Dos veces Durante el día Cosa que nunca Había sucedido A menos que fuera yo El que la dejara abierta O que el refrigerador Estuviera muy lleno Y la misma presión De las cosas adentro La abriera Si había sucedido Ayer no fue el caso Ayer el refrigerador Se abrió por si solo Y a mí me gusta pensar Que fue feliz Aunque solamente sea Una creencia Personal Tengan ustedes Muy buenas tardes Y piensen en ello Gracias por ver el video Gracias.